Hola que tal amigos, yo soy Juan Faye Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal Y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy haciendo todos los viernes También te invito a que me sigas en mis redes sociales Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Y si recién te estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que yo te salude y te haya la bienvenida Amigos, pues como vieron en el título de este video ¡Hoy toca clase de baile! Así es, hoy te voy a enseñar mi rutina de estiramientos Es una rutina básica, pero de pronto más adelante te enseño algo más complicado Ojo, de una vez te advierto que intentando una sola vez este tutorial Lo más probable es que no te salga Yo te recomiendo que hagas estos ejercicios al menos unas dos o tres veces por semana Y vayas tranquilo y de a poco, así poquito a poquito lo vas a lograr Hagamos algo, si este es el día uno intentando este tutorial, déjalo ahí abajo Y cuando te logres abrir de piernas, busca ese comentario y pon ¡Ya lo logré! Para que yo sepa y todos sepamos cuánto tiempo te tardas en hacer Amigos, quiero agradecer a 7800Studio por prestarme el salón para hacer este video Así que vayan a seguirnos a sus redes y dejen un comentario bonito por ahí que viene de este video Y listo, esto es todo, así que párate de donde estés que vamos a bailar Ok, es tiempo de comenzar Lo primero que vamos a hacer es calentar las articulaciones Comienza moviendo tus tobillos y ahora tus hombros, las muñecas Sacude las piernas y activa todos los músculos para lo que viene ¿Preparados? ¡Listo! Ahora vamos a respirar Puede parecer muy obvio, pero es muy importante la respiración cuando estiras Inhala profundo y al exhalar deja caer tu cabeza hasta donde puedas sin forzarlo No importa si aún no tocas el piso, si practicas todos los días poco a poco lo vas a ir logrando Probablemente en este momento tu cuerpo está muy tensionado Así que crúzate de brazos y di que no con la cabeza para revisar que tu cuello esté relajado Suelta tus brazos, respira y para subir flexiona las rodillas y desenvuelve vértebra por vértebra hasta llegar a la cabeza Vamos a repetirlo una vez más Desde la cabeza deja que tu cuerpo baje un poquito más esta vez Relájate en esa posición Inhala, exhala, flexiona las rodillas y vuelve a subir vértebra por vértebra Haremos un pequeño cambio para la tercera vez Baja de igual forma vértebra por vértebra Cuando llegues flexiona las rodillas Ahora vas a hacer una llave agarrándote los codos por detrás de tus piernas Flexiona y estira Y eso lo vas a repetir tres veces Flexiona, inhala y estira Logrando pegarte más a las piernas Para el segundo ejercicio vas a poner un pie adelante del otro Y vas a bajar sobre la pierna que tienes adelante Sube el talón de atrás y flexiona las rodillas completamente Trata de pegarte a la pierna lo más que puedas y estira las rodillas nuevamente Vas a repetir este movimiento tres veces Flexiona las rodillas completamente hasta abajo Y estira tratando de pegarte cada vez más a la pierna Para volver flexiona las rodillas y vuelve lentamente Siguiente ejercicio Flexiona la pierna de adelante Baja la cadera y estira la pierna de atrás Trata de mantenerte en esa posición No dejes que la rodilla de adelante se pase de los dedos del pie Manténla a 90 grados y la cadera en el centro Respira tres veces en esta posición y trata de mantenerla Ahora pon las manos en el piso Trae la pierna de atrás hasta llegar a estirarla a la posición que teníamos antes Y vuelve a bajar Repite esto tres veces La última vez estira y vuelve vertebra por vertebra Ahora comienza como en el ejercicio anterior Pero vas a poner una rodilla en el piso Con la mano contraria agarra el pie de atrás Y trata de enderezar el pecho para agarrarlo con ambas manos Si al comienzo solo puedes con una mano está bien Día a día practicándolo va a ser más fácil Para volver pasa por las posiciones que ya aprendiste Tratando de llegar más lejos cada vez Una vez más repite todas las posiciones anteriores Vamos a agregar una última antes del split Después de agarrarte el pie de atrás vas a dejarlo volver al piso Y vas a estirar la pierna de adelante pegándote a ella El pie de adelante y también el de atrás manténlos en punta Al igual que con las demás posiciones Quédate tres respiraciones y regresa pasando por las demás Ya estás listo para probar el split Estira la pierna de atrás y flexiona la de adelante Ahora pon las dos manos en el piso Y déjate ir hacia atrás hasta estirar la pierna de adelante o lo que puedas El talón de atrás manténlo por ahora arriba Ahora todo se trata de relajarse Piensa en algo bonito y respira tres veces En la última respiración trata de bajar un poquito más y aguanta la posición Ahora sí vas a cambiar el pie de atrás Vas a tratar de que tus músculos se relajen Y después de muchos intentos vas a lograr el split La cadera debe estar alineada Ahora vas a ir adelante y tratar de relajarte sobre la pierna Y también prueba ir hacia atrás y levantar tu pecho hacia el cielo Después de esto estar en el centro debería ser un poquito más cómodo Para volver déjate caer sobre la cadera Flexiona ambas piernas y siéntate sobre la pierna que tenías adelante Apoya la planta del pie de la pierna que tenías atrás Y descansa en esta posición Regresa estirando las dos piernas y desenvolviendo tu cuerpo Es muy importante que todos los estiramientos que hagas con una pierna También los hagas con la otra Así que vamos todo del otro lado Dos piernas estiradas Flexionando y estirando una pierna delante de la otra Esto tres veces Recuerda que cada vez que flexionas y estiras Trata de ir un poco más lejos y pegarte más a la pierna de adelante Recuerda la cadera debe estar totalmente alineada hacia la pierna Ahora flexiona la de adelante Manteniéndola de atrás estirada Deja que la cadera caiga y endereza el cuerpo en esa posición Agarra la pierna de atrás con la mano contraria E intenta hacer equilibrio y agarrártela con ambas manos Deja caer la pierna y ve hacia atrás estirando la pierna de adelante Y pegándote a ella Regresa y no olvides apoyar ambas manos en el piso Cuando estires la pierna de adelante Aguanta al menos 5 segundos con el talón arriba Y ahora sí déjalo caer Y trata de relajarte lo más que puedas cuando vayas al split Ve hacia adelante y dale un besito a tu pierna Y ahora incórpórate y ve hacia atrás Mirada al techo y pecho al cielo Cáete sobre tu cadera para regresar Trae las piernas y descansa en esta posición Vamos ahora con la abertura hacia los lados Abre las piernas más allá de tus caderas Y baja hacia el piso Trata de agarrar tus talones Flexionar las rodillas y estirar al menos unas 3 veces Tratando de llegar cada vez más abajo Ahora abre los pies hacia afuera Y flexiona las rodillas dejando caer la cadera justo en el centro Estira un brazo empujando tu rodilla hacia atrás Y luego cambia y haz lo mismo del otro lado Vamos a repetirlo al menos 2 veces de cada lado Saca las manos y aguanta en esta posición No dejes que la cadera se vaya hacia atrás Manténla siempre en el centro Flexiona una pierna y estira la otra Aquí lo más importante es que tu rodilla no se vaya más allá de tus dedos del pie Manténla siempre en el centro Y no dejes que la pierna que está estirada se caiga hacia adelante Siempre con los dedos hacia arriba Ahora sí, aguanta en esta posición Ayúdate con las manos para pasar al otro lado En esta posición también puedes flexionar y estirar el pie varias veces Si puedes, intenta pasar al otro lado sin ayuda de las manos Y haz el mismo movimiento de estirar y flexionar el pie Una última vez llegando cada vez más abajo Y ahora vamos al centro Apoya las manos y estira las piernas hacia los lados Los pies no deben caer hacia el frente Tanto los dedos del pie como las rodillas deben estar en dirección al cielo Una última respiración y comienza a sentarte hacia atrás lo más abierto que puedas Con las piernas abiertas flexiona los pies y vuélvalos a estirar Recuerda que los dedos siempre deben apuntar hacia arriba Ahora sí, acuéstate y recuerda que lo más importante es relajarse en lugar de sufrir Imagina que es la posición más cómoda del mundo Te prometo que después de un tiempo sí lo va a hacer Después de varias respiraciones, regresa y abraza tus piernas Vamos con un ejercicio más para lograr el espagat Acuéstate boca arriba y levanta las piernas sobre la pared Ahora simplemente vas a abrirlas a una posición cómoda Y vas a dejar que por acción de la gravedad tus piernas bajen un poquito más En esta posición debes estar muy relajado Flexiona y estira los pies tres veces No olvides respirar e imaginarte que esta es una posición súper cómoda Ahora incorpórate dejando las piernas en ese lugar y ayudado por los brazos Bloquea los codos y aguanta un momento en esta posición Ahora empieza a mover las piernas para que caigan más hacia el piso Si necesitas que la cadera se despegue un poquito más de la pared puedes hacerlo Pero intenta de que no sea mucho Aguanta en esta posición y listo Sepárate de la pared y recuerda abrazar tus piernas después de cada estiramiento Vamos a volver parándonos hacia adelante Y como aprendimos desde el principio de este video Estira las piernas, ahora flexiónalas y sube desenvolviendo vertebra por vertebra Bueno amigos eso es todo por este video Yo espero que te haya gustado, que lo hayas intentando Y lo sigas intentando porque poco a poco, poco a poco lo vas a lograr Si quieres algún otro tutorial de este estilo ponlo ahí abajo en los comentarios Así yo lo puedo tener en cuenta No te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita Para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video que es todos los viernes Sígueme en todas mis redes sociales Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Y amigos eso es todo por este video Yo espero que te haya gustado mucho Nos vemos la próxima semana Bye Chau